Hay una cosa que se llama diccionario. Yo no soy un diccionario. Si tú eres un vago, vago, te lo digo más claro, vago, y quieres que te den las cosas hechas, te has venido a un marzo. Valor numérico de un monó. Valor que resulta, al sustituir las letras por números, un por x. Yo tengo el monómeo 4x. ¿Cuál es el valor numérico? Si x vale 1. Pues donde pones x, pongo 1. 4x1, igual. Si x vale 5, ¿cuál es el valor numérico del monómeo? 5. No. Sustituye. Donde pones x, pongo 5. Y me queda... ¿Cómo? 25. ¿Cómo? 5 dejas. No. Aquí pones... 4x2. 20. Muy bien. 4 por 5, 20. Ahora más al x. x igual a menos 2. ¿Cuál es el valor numérico? Menos 2. Muy bien. Pero no te lo vamos a poner tan fácil. Te pueden poner un monómeo como este. Y le dicen, si A vale 2 y B vale 1, ¿cuánto vale este monómeo? Pues yo pongo 2. Donde pone A, pongo 2. Y donde pone B, pongo 1. Y ahora esto es 2 por 2, 4. 1 al cuadrado es 1. 4 por 1, 4. ¿Vale? A mala leche. Si A vale menos 2 y B vale 3, sería 2 por menos 2 por 3 al cuadrado. Toma ya. Más por menos menos. 2 por 2, 4. 3 al cuadrado es 9. 4 por 9, 36. Es pasión. Que sustituí y calcular. Uno de los dos actividades. A la vez. Que sustituí. 2 al cuadrado.